Memoria de todos los cantes Lo más antiguo de todos los cantes Flamenco por el maestro de maestros Pepe Marcella Antológicamente Flamenco por el maestro No soy el diablo 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 Este es el polo tovalo Que los demás cantan el polo como si fuera la caña Utrera tiene una fuente Que con catorce o quince cañón Utrera tiene una fuente Que con catorce o quince cañón Que con catorce o quince cañón O quince cañón Que con catorce o quince cañón De historia del cante La caña Que con catorce o quince cañón 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 Un sentimiento Dale, la caña buena Ay, que aplaudió Que yo trato como Con mucha gente Ay, que trato yo Con mucha gente Y siempre salgo Yo siempre salgo Siempre salgo Yo perdiendo Yo siempre salgo Amarillo, amarillito Y coloradito O sale el son Y que coloradito O sale el son Manifestando la pena Que tiene en mi corazón Amarillo Amarillito O amarillito Y que colorado O sale el son Amarillo 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 Amarillito Amarillo ¡Ay, ay, trítono! ¡Ay, sentinela alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Ay, trí! ¡Ay, la lunita crece y vengua! 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 Si no es verdad que Dios me mande el castigo que quiera mandarme Si no es verdad que Dios me mande un castigo muy grande Si no es verdad que Dios me mande un castigo muy grande Si no es verdad que Dios me mande un castigo muy grande Si no es verdad que Dios me mande un castigo muy grande Si no es verdad que Dios me mande un castigo muy grande Dios me mande un castigo muy grande Hoy... Hoy las cumbres se estremecieron Y Roma, templo de espanto, los farzos se arrepintieron Lleno de terror y espanto, la penitencia pidieron Ay, saeta contemporánea Ay, 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 el aire de majestad Ay, 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 en tu rostro No muestra ningún Uy, ay, 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 au La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ay, ay, solea de mi alma Ay, ay, solea de mi alma Ay, ven aquí a mi vereo Pa' que consuele Ay, ay, pa' que consuele Ay, ay, estos males Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Compañera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cante grande, andúa o sellanda RENIGO VILOROSALI RENIGO VILOROSALI RENIGO VILOROSALI RENIGO VILOROSALI RENIGO VILOROSALI Ay, 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 ay , ay, ay El Rosalén Y en la primera choncilla Calidad de cante Para los buenos aficionados Blas Parma Y en la primera choncilla Que está perentenga y erdenga Y mira cielo y barajilla Está perentenga y erdenga Está perentenga y erdenga Y mira cielo y barajilla Que la lleven a la imprenta Que lo lleven a la imprenta Pa' que se entere la gente Que lo que tú que eres mi cuesta El que eres de esta serrana Que lo lleven a la imprenta Que lo lleven a la imprenta Cante de pureza malagueña Que lo lleven a la imprenta Y la imprenta Que lo lleven a la imprenta Y en la imprenta Y en la imprenta Y en la imprenta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo recuerdo Recuerdo yo Que una vez Fuiste la paloma mía Y que arrullaba Que arrullaba En mi placer Y por La bladuría Y se acabó Y se acabó Y se acabó Y se acabó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cante de caballista de la sierra morena oliendo a Tomillo y a Romero Pastorcillo, 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 pastorcillo vení Y a la laguna Y a la laguna Y a la laguna Pa'ca vuestro rebaño Pa'ca vuestro rebaño Pa'ca vuestro rebaño Le de la luna Le de la luna Y así lo quiero Y así lo quiero De que fuera la luna De que fuera la luna La luna Del mes de enero Del mes de enero De que fuera la luna 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 Y así lo quiero De que fuera la luna Y así lo quiero De que fuera la luna Y así lo quiero Aquele que tenga familia Aquele que tenga familia Que no hable más de nadie Que no hable más de nadie Que la corte, la que le alerga Un bebé pues casi Dígale a aquel que tenga familia Que no hable más de nadie Por un tropezón que di La gente me murmuró Por un tropezón que di La gente me murmuró Cuántos tropezan y caen Por un muro yo Que cuántos tropezan y caen Por un muro yo En Santa Marina entré En Santa Marina entré Salieron los piconeros Ay, ay, de rezas San Rafael Los piconeros salieron Ay, de rezas San Rafael Amén Diego Ramírez, Servio Suárez, Oliva, esos aficionados que no se deben de perder nunca, ole, Blasco Chacon, ese hombre de tan buenos vinos. Amén 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 Ay, ay, a los montes de Armenia yo O me quiero y yo, me quiero y yo O me quiero y yo Donde y no hay día Donde y no haya ni morito ni Cristiano que es para ante mí Donde y no haya ni morito ni Y no hay día Donde y no hay día Blanca Y el Praíto Verde Ué Ay El pastorcillo Y el pastorcillo Que la estaba Guardando Y de pena Se muere Y el pastorcillo Que la estaba Aguardando De pie Nace Y muere Y el pastorcillo Que la estaba Y el pastorcillo Que la estaba Y el pastorcillo Y el pastorcillo Que la estaba Y el pastorcillo Y el pastor 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 Te le daba Y el pastor Y el pastor Y el pastor Hazmelo bien, pa' que no diga tu marea Que yo a ti no te voy, Camila, que la va bien Llora, Teresa Montaño, Teresa Montaño, llora Teresa Montaño, llora, Teresa Montaño, llora Por la jaquita morena, ay, que se le pegue Perdió a Cristóbal, llora, Teresa Montaño, Teresa Montaño, llora Y dile a la quita, ay, sierra y dile A la quita, ay, sierra, ay, que no se acuerda de mi Y como, ay, yo me acuerdo de ella Que quédate tú con ti, oh, ventana, y dile A que te cierran, mal Cante Marchenero 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 Cante Marchenero